¿Quién es Satanás? ¿Alguien ha dado un estudio de Satanás algún día en su iglesia? ¿Nadie? Yo vi muchos temas de Satanás Pero en Apocalipsis dice Que hay una secta que se introdujo dentro de la propia iglesia Que se fascina con lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Y aunque vamos a estudiar quién es Satanás No es para fascinarnos con él, sino para entender ¿Quién es ese adversario? Y entender cómo trabaja La Biblia nos habla claramente del Espíritu llamado Satanás Que todavía actúa entre los creyentes y no creyentes Engañando al mundo y atacando a los creyentes Los creyentes deben conocer claramente resistir a Satanás Para tener la victoria Ahí aparecen en tu tema ¿Cuál es la identidad de Satanás? En el inciso A, B y C Aparecen tres porciones distintas Ezequiel 28 Isaías 14 Y Apocalipsis 12 No las vamos a leer Pero sencillamente Él era un querubín Estaba en el cielo Era el ser más prominente Después de Dios En la corte celestial La palabra dice que era hermoso No, Satanás no está con dos cuernos y un trinche Y una cola Y una pata de De eso, de chivón De cabra Rojo No está así Satanás era un ser bello Hermoso Y Primera Corintios 11 Dice Primera o Segunda Primera Corintios 11 Se disfraza como ángel de luz Segunda o Primera Segunda, gracias Y Él engaña No solamente al mundo Engaña también a la iglesia De hecho, cuando vemos Segunda Corintios 4 4 dice En los cuales el Dios De este siglo Según el entendimiento No dice de los mundanos Dice de los incrédulos ¿Me escuchaste? Satanás ciega El entendimiento De los Incrédulos Ahora ¿Quién es incrédulo? La palabra dice En Hebreos 4 Que el pueblo de Israel No entró por incredulidad Esteban dice Que Israel era la iglesia En el desierto O sea Que la iglesia Puede ser engañada Escúchame Alguien puede decir No, los cristianos No pueden ser engañados Porque dice Primera de Juan Que vosotros tenéis La unción del Santo El cual os enseñará Todas las cosas Espérame poquito Satanás Engañó A los ángeles Que habitaban En la misma presencia De Dios Estos ángeles Tenían algo Que nosotros no tenemos Ellos veían A cara descubierta La gloria de Dios Y aún así Satanás los engañó Porque hay en él Una unción Una unción De engaño A tal grado Que los ángeles Llegaron a pensar Que Satanás Podría Derribar a Dios Y que era mejor Servir a ese lucero De la mañana Que al mismo Dios De ese tamaño Es el engaño De Satanás Él vivía En la presencia De Dios Estaba coronado Con piedras preciosas Con instrumentos musicales Tu querubín Unjido Protector Dice allí Y significa Ungido Él posee Una unción Pero él se revela Contra Dios Y derriba al hombre Quien es la imagen De Dios Inciso A Del punto número dos Derriba al hombre ¿Por qué derribó al hombre? Porque dice la palabra Que cuando Dios Lo echó del cielo Fue porque Él dijo Seré semejante Al altísimo Y pondré mi trono En el monte de Dios Satanás Quiso ser ¿Qué? Semejante a Dios Y es derribado Del cielo ¿Y qué es lo primero Que Dios hace en la tierra? Dios hace al hombre A su imagen Y a su semejanza Dios hace al hombre Hijo de Dios Satanás derriba Entonces A los hombres En Apocalipsis 12 9 dice Y fue lanzado Fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados Con él Se volvió El padre espiritual Del hombre Separado de Dios Y arrastra al hombre Hacia la perdición Eterna Juan 8 44 Él es el padre De mentira El padre El padre del mundo Que está separado De Dios Y en Mateo 25 41 Dice que Dios Preparó el lago De fuego Para echar allí A Satanás Y a sus ángeles Pero también Van a ir A ese lago De fuego Todos aquellos Que no obedecieron Al pacto Que no creyeron Versículo 2 Versículo 2 Al 3 Dice Que él Es el príncipe De la potestad Del aire La palabra Muy claramente Dice una y otra vez Que Satanás Es el Dios De ese siglo Es el príncipe De este mundo Es el príncipe De la potestad Del aire Que significa Que alguien Sea un príncipe Significa Que él Gobierna Engaña Al hombre Separado De Dios Para que no Conozca el evangelio Ni pueda Recibirlo Vamos a leer otra vez Segunda Corintios 4 4 Si tiene su biblia Allí Acompáñeme Pero vamos a leer A partir del versículo 3 Como empieza El versículo 3 Pero si que Pero si nuestro evangelio Está encubierto Entre quienes Está encubierto Como dice allí Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios De este siglo Según el entendimiento De quienes Para que Para que no Le resplandezca La luz Del evangelio De la gloria De Cristo El cual Es la imagen De Dios Escúchame Lo que más Satanás Busca hacer Es encubrir El evangelio El evangelio Es que Jesús Es el Cristo Escúchame ¿Has escuchado De vigilias De oración Para Contraatacar El Halloween? Yo lo llegué a hacer Y hace poco Hace Son más de tres años Son más de tres años Y andamos Guerreando Y que el Halloween Caiga Que el día De los muertos Y hasta el día De hoy Cada año Se practica El día de los muertos Y hay Halloween Y hasta me dan ganas De darle un dulcecito A los pobres niños Que andan pasando Ahí por ahí Y la iglesia Se ha dedicado A atacar El reino De las tinieblas Cuando en realidad Ya perdió Porque Satanás Le robó El evangelio Y no diga Amén Porque amén Significa así sea Mejor amén No ahí Diga Dios Ayúdanos Sé que son bien intencionados Pero ahí no fue Bien el amén Si nuestro evangelio Está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto Escúcheme Pastores Nosotros tenemos La responsabilidad De dar a conocer El evangelio De forma clara Y el evangelio Dice allí La gloria De Cristo El ungido Rey, sacerdote Y profeta El cual es la imagen De Dios Un día estaba leyendo Romanos Y se lo platiqué Amú Estábamos en un viaje Creo Estaba leyendo Romanos Y es Romanos 1.16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es que De Dios Para salvación Al judío Primeramente Y también al griego Nada más que el Espíritu Santo Me hizo sentir algo Y fue del Espíritu Santo Gloria a Dios Porque nos dirige A toda verdad El Señor me dijo Velo en griego Y me fui a mi diccionario Strong's En el Strong's En el original Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio De Cristo El cual Porque es poder de Dios Para salvación Aún Satanás De alguna manera Y no estoy criticando A los traductores De la Biblia Porque hicieron Un gran esfuerzo Y gloria a Dios Por sus vidas No tiene que ver Con los traductores Pero aún De alguna manera Nuestras traducciones Velaron La revelación De Cristo Y sobre todo Las versiones latinas Porque Satanás Quieren cubrir El evangelio Ese es su trabajo Ese es su obra Y este es su engaño Engaña al hombre Dándole incluso Todos los reinos Y la gloria Para que no sirva A Dios Sino a Él mismo Llegó con Jesús Ahí está en Mateo 4 Y Lucas 4 Y no sé si me estoy Pasando tiempo Híjoles Los pastores Nos emocionamos Me quedan 8 minutos Para este tema Fue con Jesús Dice la palabra Que cuando tuvo hambre Le dijo Dile a estas piedras Que se conviertan en pan Si eres hijo de Dios Jesús le responde ¿Con qué? Con la palabra No sólo de pan Vivirá el hombre Le cita de Autonomio Capítulo 8 No sólo de pan Vivirá el hombre Sino toda palabra Que sale de la boca De Dios Y ve que no lo puede Hacer caer Y entonces lo lleva Al pináculo Del templo Y le dice Adiéntate Porque dice la palabra Y eso está Creo que en Salmo 91 A sus ángeles A sus ángeles mandará Para que tu pie No tropiece Sobre piedra Y Jesús le responde Escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios Y entonces Él planea Y orquesta Un último golpe Y era un golpe Mortal Lo lleva A un lugar alto A un monte alto Y dice que le muestra Todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dice algo Que es insólito Porque Satanás Le dice esto Al creador Del universo A Jesús El verbo hecho carne Todo esto te daré Todos estos reinos Te daré Y la gloria de ellos Si postrado Me adoras Satanás está dispuesto A darte la gloria Y la riqueza De las naciones Y yo he visto En mi caminar En el ministerio Fui hijo de pastor Toda mi vida Y hoy soy ministro Y he viajado Por las naciones Y he visto Como muchos ministros Que comenzaron bien Se perdieron Porque Satanás Les ofreció Fama Dinero Control Ministerios exitosos Y perdieron El núcleo del Evangelio Muchas veces Los predicadores Bajan Totalmente Extasiados De gozo Porque su ego Está altísimo Porque dieron Una grande conferencia Pero sin el Evangelio Y el primero A aplaudir Es Satanás En la primera fila De esa iglesia Si nuestro Evangelio Está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz Del Evangelio De la Gloria De Cristo El cual Es La imagen De Dios Hermanos Pastores Tal vez Necesitamos volver A un mensaje Sencillo Y básico Jesús es el Cristo Y tal vez No recibirás Muchos aplausos Tal vez No recibirás Mucha ovación Tal vez Personas Se van a levantar Y te van a decir Es que ya me cansé Del mismo mensaje Y dígale Pero yo no me canso De llevarte al cielo Ha habido personas Que nos han dicho Es que Ya Eso de que Jesús es el Cristo Y les hemos dicho Es que todavía No te ha Amanecido Satanás Ataca Al hombre Haciendo que Este Desobedezca Su obra Estoy en el inciso B Del punto número 3 Bueno Desde la El método Es a Ocultar La verdad Porque es el Padre de mentira Y él también Oculta su identidad Y se esconde Para atacar De forma invisible A nuestros Ojos Ahí en Génesis 3 Uno se disfrazó De la serpiente Eva no se asustó Porque para ella Era normal Ver a una serpiente Y no se asustó Cuando habló Porque se disfraza En Colosenses Perdón En Segunda Corintios 11 Del 13 al 15 Dice Porque estos son Falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel de luz Así que No es extraño Si también Sus ministros Se disfrazan Como ministros De justicia Cuyo fin Será Conforme A sus Obras Pastores Yo les quiero decir algo Cuidado De a quien escuchas No importa Si es el doctor Fulano de tal Y si tiene un nombre Gringo Que suena Los nombres gringos Suenan Super Cool ¿Verdad? No El doctor No lo dijo El hermano Warner Tengo que hacerlo Lo tengo que implementar En la iglesia Lo dijo el doctor Warner Pero cuando viene Pancho Y te predica Que Jesús es el Cristo Lo menospreciamos Y dice Que se disfraza Como ángel de luz Y sus Ministros Son Falsos apóstoles Obreros fraudulentos Te voy a decir Un síntoma De que son esos Falsos apóstoles Andan atrás del dinero Andan atrás De influencia Y de poder Andan atrás De levantar Su propio nombre Y no el nombre De Jesús el Cristo El núcleo Del ataque de Satanás Es derribar La fe en Dios Para que se pierda La palabra Y el pacto Es porque Ese es el pecado Más fundamental Que tú pierdas La palabra Que tú pierdas El pacto Que tú pierdas El mensaje Del evangelio Te quiero preguntar Pastor El mensaje Está claro En tu corazón El día de hoy Hay una llama Que arde En tu corazón Por dar a conocer A Cristo Y la cruz Y la resurrección Hay una pasión En tu corazón Para salvar al perdido Y para edificar A los santos Y para llevarlos A la estatura De la plenitud De Cristo De la estatura De Cristo Al varón perfecto Trabajas por eso O quieres una iglesia Grande O quieres un nombre Grande en la ciudad O lo que estás haciendo Es buscando Levantar Tu nombre Y hacerlo respetable Delante de una comunidad Pastoral ¿Es eso? Pablo dijo Para mí el vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia El vivir Es Cristo Y Pablo decía Somos tratados A manera de malhechores Nosotros somos Los tontos Y ustedes Los sabios Hemos venido A ser los últimos Los postreros Somos como Un espectáculo Al mundo Esos son Los verdaderos Apóstoles Los que tienen El evangelio Claro Y que han renunciado Al mundo Hace que perdamos Inciso D Que perdamos La palabra de Dios Y que sigamos La carne Y al mundo Y el día de hoy Tenemos púlpitos Llenos de mensajes Sensacionalistas Humanistas Hoy es el día De tu milagro Hoy es el día De tu sanidad Hoy es el día Del rompimiento Se está usando Mucho esa palabra El rompimiento Y tal vez Estoy pisando Algunos callos Porque quienes De nosotros No hemos hecho eso Si no va a decir Amén Diga Ay Él quiere Que perdamos La palabra Que sigamos La carne Hermano Pablo le dijo A Timoteo Toma un poco de vino Por causa De tus múltiples Enfermedades No le dijo A ver Timoteo Va a haber Un rompimiento En tu vida Yo sé Que Pablo Dice la palabra Ahí en En Hechos Capítulo Diecinueve Que se hacían Milagros Extraordinarios Por la mano De Pablo De tal manera Que hasta sus Pañuelos Eran llevados A los enfermos Y sanaban Esa es una realidad Pero Pablo También dice Yo he rogado al Señor Que me quite un aguijón Y tres veces Y el Señor Me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Creo en la sanidad Pero también creo Que muchas veces Dios nos sanará Y soy más que vencedor Igual Si tengo el Evangelio No debemos Seguir la carne Nos engaña Para que aunque Veamos la palabra No la Entendamos Galatas 1 Versículo 6 Al 10 Dice Estoy maravillado De que tan pronto Se hayáis alejado De aquel que Os llamó Por su gloria Y excelencia Para seguir Un Evangelio Por su gracia Para seguir Un Evangelio Diferente No que haya otros Sino que hay Algunos Que os perturban Y quieren Pervertir El Evangelio El Evangelio De Cristo Más Si aún nosotros O un Ángel Del Cielo Os anunciar Otro Evangelio Diferente Del que os hemos Anunciado Sea Anatema Como antes Hemos dicho También ahora Lo repito Si alguno Os predica Diferente Evangelio Del que habéis Recibido Sea Anatema Y Pablo Llega a decir Pues Busco ahora El favor De los hombres O el de Dios O trato de agradar A los hombres Pues si todavía Agradar a los hombres No sería Siervo de Cristo Y Pablo Se enfrentaba A los religiosos De su época Y a los falsos Cristianos Que querían judaizar Ahí en la iglesia De Galacia Y Pablo No estaba Para quedar bien Con nadie Aún se atrevió A desafiar Al propio Pedro Al Pedro De la revelación Del Cristo De Mateo 16 16 Y le dijo Cuando vi a Pedro Le soporté Cara a cara Porque era de condenar Yo imagino Que cuando vi a Pedro Pablo estaba así Con el pie Este Pedro Ahorita me las paga Como es posible Que esté siendo hipócrita Ese era Pablo Porque se había Pervertido el Evangelio Los galatas Creían Empezaron a creer Que por ciertas obras Todavía tenían que hacer Ciertas obras Para ganar la salvación Y Pablo dice El Evangelio Es que es por gracia Cristo lo hizo todo Solamente es creer En su nombre Y si alguien predica Otro Evangelio Diferente Sea anatema Sea maldito Muchos púlpitos Que han perdido El Evangelio Están bajo Maldición Cuida que no sea El tuyo Anatema Separado de Dios Muchas personas Se te van a ir No está en su manual Muchos están buscando En el manual Lo que estoy diciendo No está Mucha gente Se te va a ir De la iglesia Y muchos son amigos Tuyos Muchas son personas Que tú amas Que tú estimas Que estuviste con ellos Cuando nació su hijo Que los casaste Que los bautizaste Que iban a tu casa Que te llevaban De vacaciones A veces Algunos de ellos Hasta te regalaron Un coche del año Y también te lo quitaron Así me pasó Me dieron un coche del año A los tres años Me lo volvieron a quitar Y eran amigos Comían contigo Pero Pablo dice Pues trato De agradar A los hombres Si trataba De agradar A los hombres No sería Siervo de Cristo Mira mucha gente Se va a ir Pero mucha Va a venir Con la fe correcta Con el Evangelio Vamos a dar Un aplauso Al Señor En este momento Nos esforzamos A vivir Inciso F De acuerdo a la palabra Pero no conocemos Que el núcleo De la palabra Es Que Jesús Es el Cristo Pablo dice Me salté Una porción importante Segunda Corintios 11 4 Porque si viene Alguno Predicando A otro Jesús Que el que Os hemos Predicado Si recibís Otro Evangelio Que el que Habéis Recibido O otro Evangelio Que el que Habéis Aceptado Bien Lo toleráis Podemos Podemos estar Predicando De un Jesús Que parece El mismo Pero no es El mismo Podemos estar Predicando Algo que parece El Evangelio Pero no es El Evangelio Y podemos Estar ministrando Supuestamente De parte Del Espíritu Santo Pero es un Espíritu humano Es una unción Humana Es una influencia Humana Hermanos Yo creo Que también La mayoría De los que Estamos aquí Tenemos La capacidad De hacer A una persona Llorar Y arrodillarse En el pulpito Si nos lo Proponemos Podemos hacer Que la gente Venga Y vacíe Sus bolsillos Y de todo Su dinero Y nos de sus Casas Y sus coches Lo podemos Hacer Pero eso Es el Falso Evangelio Ese es Un falso Jesús Un falso Espíritu Y te Convertiste Sin darte Cuenta En ministro Fraudulento Del ángel Que se Disfraza Como ángel De luz Que se Llama Diablo Y Satanás ¿Cuál Es el Método Para vencer A Satanás Y tener Victoria Jesucristo Ya venció A Satanás Y tuvo La victoria Sobre Satanás Con la Cruz Colosenses 2 15 Dice Que lo Despojó Y lo Exhibió Jesucristo Es el Rey De reyes Y señores Señores Que venció La potestad De Satanás Lo dice Apocalipsis 17 14 Que el Vence El Cordero Vence A Satanás El Destruyó La obra Del Diablo Con la Cruz Y Resurrección Y nos Libro De la Potestad Del Diablo 1 Juan 3 8 El Vino A deshacer Las Obras Del Diablo Hebreos 2 14 15 También Lo Dice Y El Dio Autoridad A los Creyentes Para vencer Todo Poder De Satanás Lucas 10 Versículo 19 Aquí Os doy Potestad De Ollar Serpientes Y Escorpiones Luchando Contra Él Tenemos La Victoria En Santiago 5 7 Dice Que Seamos Pacientes Dice Que Tengamos Paciencia Hasta La Venida Del Señor Y Que Miremos Como El Labrador Espera Para Ver El Fruto De La Tierra Aguardando Con Paciencia Hasta La Que Reciba La Lluvia Temprana Y Tardía Tened También Vosotros Paciencia Y Afirmad Vuestros Corazones Porque La Venida Del Echemos Toda Nuestra Ansiedad Sobre De Él Porque Él Nos Cuida Tiene Cuidado De Nosotros Dice Que Seamos Sobres Y Que Velemos Porque Nuestro Adversario El Diablo Anda Alrededor Buscando Como León Rugiente Buscando A quien Devorar Escúchame Tú Estás En La Mira De Satanás Pastor Pastora Líder Obrero Estamos En La Mira De Satanás Él Quiere Destruirnos Porque Nosotros Somos Los Ángelos Los Portavoces Del Evangelio La Única Forma De Vencer A Satanás Es Aferrarnos A Cristo Y Al Evangelio Verdadero Aferrate A Él Inciso F Podemos Resistir Al Diablo Con La Palabra Y Tener La Victoria La Victoria De Jesús Sobre Satanás En Mateo 4 Y Lucas 4 Fue Escrito Está Sabes Que Está Escrito Que Todo Esto Se Escribió Para Que Creamos Que Jesús Es Cristo El Hijo De Dios Y Para Que Creyendo Tengamos Vida En Su Nombre La Victoria Está En 1 1 1 1 1 1 Dice Todo Aquel Que Cree Que Jesús Es El Cristo Es Nacido De Dios Y Todo Aquel Que Ama Al Que Engendró Ama Al Que Ha sido Engendrado También Por Él En Esto conocemos Que Amamos A los Hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos no son pesados porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo di conmigo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo sabes cuál es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios esta fe es aferrarse al núcleo de toda la palabra de toda la biblia Juan 20 31 que Jesús es el Cristo esta es la palabra del pacto al que se aferró la iglesia primitiva todos los días hechos 5 42 y todos los días en el templo y por las casas no cesaban enseñar y de predicar el evangelio de Jesús el Cristo según la versión del oso la iglesia se aferró a este pacto predicaba del núcleo predicaba del evangelio predicaba que Jesús era el Cristo todos los días solo podemos tener victoria con la oración que tiene la fe completa que Jesús es el Cristo amén pastor tienes un adversario si pero ese adversario es un adversario derrotado y despojando a los principales y a los potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz amén vamos a ver la siguiente lección